¿Qué tal amigos? Yo soy Sainz y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo el dibujo de la segunda ronda del torneo que estamos haciendo entre algunos dibujantes de YouTube. Mi rival es Psycho Art o Psycho Art y nos tocó dibujar a Gohan en Super Saiyan 2 de la saga de Cell. Como es costumbre este dibujo lo he creado con unas cuantas referencias. Quiero darle las gracias a Alan Gato o Cat Destroyer por tomarse su tiempo en ayudarnos siendo uno de los jueces en este torneo. Si aún no lo sigues en Instagram deberías hacerlo para que no te pierdas sus increíbles trabajos que hace. Y ahora sí, comencemos con el video. Vamos a comenzar el dibujo boceteando el contorno de la cara de Gohan. Nunca le atino a la primera en esto así que lo modificaremos muy pronto. Estas líneas en forma de T nos ayudarán a ubicar el rostro. Dibujaremos el entrecejo en esta línea. Agregaremos estas dos líneas que darán profundidad a los dos lados de la cara. Y comenzaremos a dibujar sus ojos con sus respectivas cejas y líneas de expresión. Dibujaremos su nariz y su boca. La boca no quedará en esta posición así que más adelante la voy a modificar. Corregiré un poco el lado derecho del rostro y seguiré haciendo lo mismo en el otro lado de su cara. Agregaremos más líneas en su frente y alargaremos un poco más la frente. Le agregaré un poco de sangre para ver cómo va quedando el personaje. Borraré la parte inferior del rostro para hacerlo más pequeño. Esto lo hago para dar el aspecto de que Gohan tiene 12 años. La frente también la he disminuido un poco pero no tanto ya que Gohan está muy frentón. Le agregaré un par de raspones y comenzaré a dibujar su mechón que sobrecae de su frente. Dibujaré un trozo de su cabello muy largo. Será muy largo para tratar de darle el aspecto al Gohan de la saga original del Dragon Ball Z y no la de Dragon Ball Z Kai. Ya que la de Dragon Ball Z Kai sinceramente no soy muy fan de ese aspecto que tiene Gohan. Antes de seguir dibujándole todo su cabello le añadiré sus dos orejas. Borraré el exceso de líneas de su cabello y ahora sí agregaré más trozos de este mismo. A este Gohan le intenté hacer varias posiciones diferentes pero al final no me convencieron. Y decidí hacer una más básica para que diera a lucir su transformación. Es por eso que se mira su cuerpo borrado en la hoja. Tendiendo el cabello y la parte de sus pechos que sobresalen dibujados. Vamos a comenzar a dibujar la prenda superior. La vestimenta que traerá será la del señor Piccolo. A diferencia de cuando dibujamos a Goku, Vegeta u otro personaje adulto. El cuerpo de Gohan será muy desproporcionado a la cabeza debido a que solo es un niño. Voy a bocetear su cinta y su pantalón. Comenzaré a dibujar sus brazos. Para esto no le remarcaré sus músculos tanto porque Gohan no los tenía tan marcados en esta etapa de su vida. Su antebrazo se mirará corto porque estará doblado un poco hacia nosotros. Lo restante es dibujar su muñequera y mano en forma de puño. Su mano la haremos levemente más grande que el grosor de su antebrazo, pero solamente un poquito. Dibujaremos su otro brazo siguiendo los mismos pasos a excepción de que este brazo lo haré un poco más inclinado. Boraré el bocete de su pantalón y lo dibujaré de nuevo. Con esto listo le agregaré un par de rayos que estaremos pintando pronto de color azul. Repasaremos el dibujo con una pluma, pero antes de repasar la camisa decidí dibujársela algo rota. Los rayos que hemos dibujado no serán remarcados con pluma, esto será para que parezcan a rayos de verdad. Ahora sí con el dibujo remarcado comenzaremos a iluminarlo. Lo primero que haremos será colorear el contorno de los rayos con un color azul claro y pintaremos levemente el interior de este. Después con un color de madera blanco difuminaremos el interior de los rayos. Vamos a pasar a mandar algunos saludos. Continuaremos a pintar su cabello, para esto sabemos estos colores que están viendo en pantalla. Esta última persona cumplió años el 8 de febrero, pero como ese día subí un video en el que no más le saludos, te espero que te hayas pasado muy bien amigo en tu cumpleaños. De parte mía te deseo lo mejor para ti y para tu familia. Para su pelo usaremos los siguientes colores que están viendo en pantalla. Para lograr el tono que yo quiero he pasado levemente el primer color que están viendo y a continuación le replasé por encima el segundo color. Hice esto porque me gustó este tono que se crea mezclando estos dos colores. Agregaré sangre con un color de madera rojo. Los ojos los pintaré con dos tonos de verde. Un color será verde y se podría decir como fuerte pero no tan oscuro y el siguiente va a ser uno verde muy oscuro. También le agregaré sombra a lo blanco del ojo utilizando un color de madera gris claro. Seguiré pintando su piel con los mismos colores que usé en la cara. Su camisa la iluminaré con tonos morados, los cuales se están viendo ahora mismo en pantalla. No sé ustedes pero a mí me gustó mucho como resultó el coloreado de su chaleco. Continuaré pintando sus brazos y manos con los siguientes colores. Sus muñequeras y cintas las pintaré con los siguientes tonos de color azul. Colorearemos su pantalón de la misma manera que pintamos su chaleco. El brillo va a estar en las orillas del pantalón y la sombra estará principalmente en medio. Tenemos que tener cuidado para no pintar los rayos. El kit lo vamos a pintar con una barra de pastel amarillo y agregaremos unas pocas líneas de pastel anaranjado. No se alcanza a mirar el contorno del kit del lado derecho debido a la posición que tenía en la cámara pero el contorno lo he hecho con un color de madera amarillo. Haremos lo mismo en el otro lado. Con una pluma de tinta de pigmento blanco añadiremos rayos blancos en su aura. Esto es algo que me gustó mucho como se ve. También le voy a agregar unos cuantos puntos blancos. ¡Gracias! 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 Y ahora sí nuestro dibujo ha sido terminado. Espero que les guste así como a mí me ha encantado. Como ya les dije este dibujo es creado por mí aunque la posición es algo básica. Pero creo que en esta posición se da a lucir más su transformación del Super Saiyan 2. Si les gustó les agradecería muchísimo que me dejaran sus likes y su comentario para que nuestro canal siga creciendo. Actualmente estoy recopilando dibujos para hacer un video enseñándoselos. Así que si quieres aportar el tuyo te dejaré el link en la descripción de este video para que comentes tu dibujo o tus dibujos. Porque si quieren pueden aportar hasta un máximo de 3 dibujos por el momento. Les dejaré en la descripción el video de mi rival para que pasen a ver como le quedó a él su Gohan en Super Saiyan 2. Al igual que también les dejaré el link de los canales de los demás participantes que aún quedan en el torneo. Yo me despido, soy Sainz y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!